Una niña de 7 años que fue traída de aquí de la escuela, reexamen, y después apareció desgraciadamente muerta. Exigimos justicia, por lo tanto estamos convocando a una marcha, vamos a iniciar a las 3 y media. Bueno, estamos solicitando que lleguen aquí a las 3 y media. La marcha va a ser hacia aquí, hacia las casas GEO, donde fue encontrada la menor, y de regreso. Bueno, también solicitamos apoyo, ya sea con carteles o para la familia. También preferimos que el apoyo, si es económico, se lo lleven directamente a la familia, por favor, para que evitemos situaciones. Y también pedimos, por favor, que no corran rumores. Realmente no sabemos de qué se... bueno, los pormenores. Por favor, que no fundan noticias que sean falsas. Y aquí los esperamos a las 3 y media. De cualquier manera, no vamos a abrir el paso. Estamos solicitando aquí a las autoridades. Y no se va a abrir hasta que no tengamos una respuesta. La dirección de la niña, bueno, de los familiares de la niña es María Dolores Obregón, esquina Juan José de Osacar, bajando de la letra, a 3 cuadros de la letra. Por si gustan llevar algún apoyo económico, por favor, que esté directamente con ellos. Y por favor, que no corran fotografías o cosas morbosas. Recuerden que es una niña, es una menor y merece todo nuestro respeto, igual que cualquiera de nuestros familiares. Muchísimas gracias.